La noticia se tomó con pinzas en la prensa española y se ha remarcado lo siguiente, ante los rumores del primer novio de la princesa Leonor, la reina Leticia ya tiene que estar preparada. Todo comenzó cuando la revista argentina Caras deslizó que la princesa Leonor se habría enamorado de un compañero de clase, miembro de una de las familias más adineradas de Madrid. Las niñas crecen y es inevitable que no escapen a algo tan primordial como es el amor. La frase publicada comenzó a dar cuerpo al rumor de que la heredera del trono de España, la princesa Leonor, tendría novio, pero entre el confinamiento y la agenda cargada nada de eso habría que... La princesa Leonor tiene ya 14 años y cumplirá los 15 en octubre. Los rumores son inevitables y apuntaban a un compañero del colegio Santa María de los Rosales. Lo cierto es que la princesa Leonor se debate entre volver o no hasta el año que viene al colegio, debe esperar la disposición de sus padres y, de no regresar a las aulas, comienza a esfumarse la posibilidad del primer noviecito. La princesa Leonor está totalmente dedicada a la Casa Real desde que salió a la luz todo el escándalo del rey Juan Carlos, se puso la monarquía al hombro. La princesa Leonor protagonizó la gira histórica por España con apariciones fundamentales para el lavado de imagen y luego ha acompañado a sus padres a las Islas Baleares. La futura reina de... La princesa Leonor contra la princesa vuestras. ¡Suscríbete!